Amor 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 Ay quisiera que tu fueras siempre así Y Que yo tuviera siempre para ti Amor 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 Estamos seguros Además de hablar Lo nuestro es imposible Que pueda hacer mal Vivimos los dos Un amor triunfo Y nada en este mundo Nos puede Perturbar Y yo te doy Tú me das Y yo te doy Tú me das Amor Amor, y yo te doy y tú me das, y yo te doy y tú me das Amor Ay, amor es lo que yo siento por ti Y es todo lo que te puedo pedir Amor, amor, amor y más amor Amor, amor, amor y más amor Ay, amor es lo que yo siento por ti Y es todo lo que te puedo pedir Amor, amor, amor y más amor Amor, amor, amor y más amor Ay, quisiera que tú fueras siempre así Y que yo tuviera siempre para ti Amor, amor, amor y más amor Amor, amor, amor y más amor Estamos seguros y nada más que hablar Lo nuestro es imposible que pueda hacer mal Amor, vivimos los dos un amor triunfal Y nada en este mundo nos puede perturbar Y yo te doy y tú me das, y yo te doy y tú me das Y yo te doy y tú me das, y yo te doy y tú me das Amor Ay, amor es lo que yo siento por ti Y es todo lo que te puedo pedir Amor, amor, amor y más amor Amor, amor, amor y más amor Estamos seguros y nada más que hablar Lo nuestro es imposible que pueda hacer mal Vivimos los dos un amor triunfal Y nada en este mundo nos puede perturbar Y yo te doy y tú me das, y yo te doy y tú me das Amor Y yo te doy y tú me das, y yo te doy y tú me das Amor Y yo te doy y tú me das, y yo te doy y tú me das